Está tu corazón, está tu corazón Entre el sol y la luz Está tu corazón, está tu corazón Está tu corazón, está tu corazón Y la luz está tu corazón Está tu corazón Está tu corazón, está tu corazón Eres un amor sagrado Para toda la vida te quiero Para toda la vida Para toda la vida te quiero Para toda la vida Entre el sol y la luz Está tu corazón, está tu corazón Entre el sol y la luz Está tu corazón, está tu corazón Entre el sol y la luz Está tu corazón, está tu corazón Entre el sol y la luz Está en tu corazón, está en tu corazón Cha, cha, cha